Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos hacia el cielo, quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos hacia el cielo, quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos hacia el cielo, quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos hacia el cielo, quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos hacia el cielo, quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos hacia el cielo, quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos hacia el cielo, quiero levantar mi voz 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 Adóralo hermano Adóralo hermano Adórale Él está a su lado Aleluya Aleluya hermanos Si es para el Dios Todopoderoso Dele más fuerte hermanos Aplausos Aplausos Aplausos